¿Qué piensas si no ganara las elecciones? ¿Qué piensas que va a hacer después si no ganara? Mirá, él en la Ciudad de Buenos Aires al principio de todo este camino no ganó y todos dijeron no, se va a ir, se va a ir, ¿te acordás? y después fue diputado, cosa que no le gustaba para nada porque la tarea legislativa no le interesa en absoluto y después ganó yo lo veo muy vocacionado a ser ahora, haciendo un esfuerzo enorme desde el punto de vista físico, psicológico todo, para ser, para ser, para ser tiendo a pensar que su vocación política ya está muy arraigada algunos dicen, bueno, ya está, este es el último, digamos, la última iniciativa que va a tener Mauricio y si no, ya está, hizo lo que pudo la ciudad, hizo una excelente gestión y con esto se va a dar por hecho o sea, si él quisiera y su voluntad estuviera firme podría seguir perfectamente conduciendo a todos nosotros porque además si hay alguien que tiene un liderazgo sin una sola fisura es Mauricio en el PRO ¿Qué pensás que es lo peor que queda de 12 años de kirchnerismo y lo mejor? Lo peor me parece que tiene que ver con esto de los enfrentamientos y estas cuestiones de que si vos no sos de una manera, sos el enemigo y que nunca hay esta posibilidad de integrar y de mirar en largo plazo siempre es la coyuntura, coyuntura, coyuntura y la pelea, pelea, pelea o sea, y eso es destructivo pero sí o sí ¿Y lo mejor? Y lo mejor me parece que ha sido el llegar el llegar a todos los ámbitos de la pobreza pero llegar que no quiere decir lograr promover ¿Y pensás que algún kirchnerista puede ir a un próximo gobierno preso por corrupción? Sí, sí ¿La presidenta también? Debería pasar eso o sea, ya tenemos un montón de casos de corrupción ¿Una definición de Daniel Scioli, que es el principal rival de Macri en la carrera presidencial? Bueno, a mí me parece que como persona Daniel es una buena persona yo no creo que él sea una persona de estas que le gusta dividir, de estas que le gusta enfrentar yo creo que es una persona a la que, no lo conozco mucho, pero me da la impresión de que es una persona al contrario digamos, tiene bastante buen trato con la gente ahora después a mí me cuesta ver un equipo alrededor de él no veo, no veo no veo qué es lo que qué propone